Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviato, estamos aquí continuando con Miriam Una partida guardada de Bluestain, madre mía que rápido carga este juego Vale, he bajado el número bastante porque se oye muy fuerte, es decir, este juego no se anda con miedo, se oye muy fuerte Vale, aquí parece que hay un camino pero no... me parece que pueda entrar Vale, pues se va a continuar creo yo, ¿no? Porque que remedio Una bajada ahí Vale, se apaga el man Vale, como se... uh, como se subía, mierda No hay doble salto en este juego, ¿verdad? Vale, se llevan magias, hace bastante que no... ah, que no juego Au De hecho, lo de la magia Que sale tal... Esta era con la Y, ¿no? Sí Y este Esta, ¿no? Sí, la flecha precisa ¿Verdad? Vale, este es el que se puede apuntar Es verdad que esto, de todos los candelabros morados nos dan... no nos da mala Vale, 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 ya me estoy defiendo a ello Vamos por abajo, yo que sé Por ir por algún lado Ah, no puedo Como veis, este está cerrado Me ha sido un poco bordo yo, creo, que pa'lante Por donde... Muy fan del girito ese que hace Completamente innecesario Esto es cambio de área Es verdad, sí, si esto lo... Me ha morir No tengo pociones Cago en la leche Que solo te puedas curar con pociones es un poco terrible Me van a volver a matar Esto está cerrado Me da un nuevo fragmento A lo mejor se va para defender y claro WTF ¡Ay, no! No se ha ido Que me van a matar, eh De muy oposición que tengo a los enemigos Pero veo que hay como Mil y una Mil y una Hechiza, hechiza De estos dos sonidos, dirás Joder Espérate De estos no puedo Que no voy a poder pasar Tengo un golpe Vale, menos mal Putas ranas Y peor me parece el cerdo este No, ah Ah, no Me ha dado veces Ah, qué asco, tío Vale Madre mía Vale, es un Es un bug, ¿no? Quiero decir Sí Es un Simplemente es Coge la partida cargada Vale Vale, hay que ir hasta allí Sin morir Ah Joder Vale Estaba en un mal sitio El bicharro este Nada, mazo no está mal al final Pero bueno, que sea No es tampoco la panacea Verdad Que no son 50 oros O sea, no son 50 Son 5 oros Y esto es un oro Vale, no es por abajo Esto me parece Me parece Un error de tipografía Gigantesco, eh Que sea un Una O Una locura Zonas de cambio De Pero se lo puede pegar Si no es con esta mierda Madre mía Cuántas cosas pasan a la vez Tú Hombre, la maza Está el El golpe pincho Este está Está bien Es aceptable Vale, pero ahí arriba No hace falta ir Ah, este era el El vato este Pero este no podemos pasar Hay que destruir esta cosa De alguna manera Au Vale, invocar un sapo Lo que tú quieras Chorra, es que no Esto es todo No No Uff Lo que pasa es que no hay un solo frame de invulnerabilidad Cualquier cosa que Que te pegue una vez te puede pegar tres No sé por qué he pegado ese salto Pero me ha parecido conveniente ¿Esto me mordía? Si, ¿verdad? Si paso por ahí esto me hacía daño No puedo colar un... ¿Puedo colar un cerdo o algo así? En plan invocar un... Invocar un... Se lo coma la... ¿No? Que esto me comía Voy a hacer un batracio ¿Cuál tenía yo? La fecha Que es que por aquí no puedo pasar No, porque esto me... Esto me... Esto me come, ¿no? Me como un mojón ¿Verdad? Esto me pinchaba inmediatamente Vamos, no... No había manera de... Solventarlo Pues esto es un... Camino cerrado, vaya Y por arriba No parece haber nada más Tampoco O sea que no es por aquí Salvo que haya algo aquí Pero tampoco se agarra ahí a los sitios O sea, no se agarra Si es de aquí a aquí No puedo subir Sin un doble salto, vaya Hasta que nos lo den ¿Se puede poner un marcador? Mira, si podemos poner marcadores Solo uno O sea, solo un tipo De marcadores Vale Pues nada Yo sé Yo habría que volver Porque por aquí no puedo Por ahí en teoría Pero ya hemos estado Toda esta zona ya la hemos hecho Supongo que podemos ir por allá Bueno, la maza está pegada en diagonal Al menos Ah, sumí el nivel Ole No Me volveré a morir Ah, vale Es verdad Que subí hasta aquí Y me caí Ahora me acuerdo Subí hasta aquí Y me caí Hasta luego Subí hasta aquí arriba Y me caí No, no, no Hostia, nada de día, tío Pega, seguro que hay una manera De bajar un puente aquí o algo Jolín, no es verdad Que reaparecen los enemigos Me reaparecen con cero Cero delay Ni cero No, es verdad Que te caías inmediatamente Qué falta de respeto esto, eh Que te caías inmediatamente Me he descansado otra vez Oh, no Me matan Oh, me matan Oh, no lo había visto Ostras, madre mía No me acordaba Que es verdad Que me caí Que te caías inmediatamente Que ha pasado mucho tiempo Desde que juegue Vale Bueno, al menos ahora Sabemos exactamente Por dónde hay que ir De nada que meteré El mismo error Dos veces Tres veces ya Vamos a cerrar un poco Seguro que hay una manera De En plan De Vale, si estás a tope de manada Los candelabros te dan todos dinero Para no darte Flores azules Vale Es una buena Es una manera De conseguir dinero Contra tres golpes Pero bueno Gastar manada es importante Leches Vale, podemos subir directamente Ah, no Esta caída es Esto es solo caída Sí, pero vamos a cerrar un poquito Vale, que sabemos Que por ahí A la derecha No hay nada A ver, y decir ¿Me ha borrado la marca? No Simplemente en la marca No aparece Si no tienes el mapa puesto Es verdad Que había un esquive Ah, todos muertos Bueno Me ha dado cosas Vale, y ahora Ahí está Trabuco naranjero Puso retido Oxidiana Y olmo Botas letales Botas letales Procesorio No había oxidado Ah, no, vale Eso Ahí ¿Dónde van las botas? Ah, son botas de Ah, vale Son botas de De arma Ataca de 14 Lo que tengo yo Que tiene Ataca de 20 Supongo que serán Más rápidas Las botas Ah, que desde aquí Ya no puedo Solo puedo caerme Joder Son ganas, eh De hacerme volver Ya son ganas, eh De hacerme dar la puta vuelta Otra vez Vamos a esforzar un poco El El daño No quiero desestimar Tres flechazos, eh Hacen bastante Los tres flechazos Venga, ahora sí Ahora va a ser la buena O sea, que solo hay que Continuar hasta que me maten Porque me van a matar seguro Sí, sí Lo que tú quieras He pesado No te regeneras De ninguna manera, ¿no? La vía siempre está Siempre baja Pues vamos a tirar Al camberro este ¡Eh! ¡Cáete! ¡Jolín! Gracias ¡Ah! Vale, aquí había un perro No fastidies Archivo diario Proorbital Quieres un lanzo para crear una barrera ofensiva Abajo, derecha, arriba Y X Es un poder que me ha dado O como esto es O cualquier momento lo puedo hacer ¡Oh! ¡Hostia! Es un viaje rápido Anda, es verdad Qué bien Es verdad que ya viajaba A través de los vitrales Sí, sí Aguántate un momento Que me descanse aquí Es verdad Es verdad No me acuerdo que había diálogos en este juego ¿Dónde están los otros? Más muertos A la mayoría de ellos Mi querido marido incluido Esos demonios tienen que pagar Esos murderers Si es dentro de mi poder Oh, gracias Miriam Bueno, Miriam Seguro cualquier información que pueda Pero quiero que te hagan A los monstruos Y tomes la venganza A ellos Bien Aquí es lo que he terminado Es una misión Venga la muerte de mi esposo La muerte de mi esposo De la misión Señora, por favor ¿Y esto dónde está? Ahí Vale, salen ¡Ah! Hostia ¿Todo eso verde? ¿Son los monstruos? ¿En serio? ¿En serio? ¿Es esto? Me debería guardar otro archivo Bueno Eh No tengo mucha pasta Pero la verdad es que debería hacer pociones Prepararnos No podemos preparar nada No tenemos tanta comida Mejoramos la flecha precisa La estoy usando bastante La verdad El resto es un poco chiquicha No puedes mantelar cosas Ah, sí Lo que has tenido es un poco Es el infierno Toma ya Pero el sitio Que se resta Es donde la guía de Alchemist Una vez Llega Así Puedes encontrar Traces de nuestras Facilidades Intermingled Con el resto Ahora que lo mencionas Recuerdo Un área Dedicada A la estudia De la misión Así Así Si el Bueno El alquimista Del primer juego Es malo ahora Vale Instalaciones de alquimistas Esta es la vendedora Una señora mayor Señora por favor Perfecto Es un poco de hambre Consigue un tentempié No tengo una mierda Tengo algo para vender Bueno, no sé Las botas de Kufu Que son peores O esto, por ejemplo Este cuchillo Te vas a llevar Una de cada Siempre Creo yo Por ejemplo El buco este ¿Qué te vas a llevar Sí, vamos a llevar Siempre un arma Un arma de cada Pero vamos Que De todo esto Es que no sé Si merece la pena Vender nada De momento ¿Qué quieres comprar? Doscientos Vale, las pociones Bueno, tenemos Bastante ¿Es esto correcto? Entonces tenemos un negocio El éter no lo usamos Tampoco Almas guays tenía La chica esta Pero Cuestan bastante Me teniendo El lucero del alba Yo de momento Estamos bien Ah, podemos vender Fragmentos También, es verdad Tenemos algunos repetidos O sea que ¿Es esto correcto? ¿Puedo tener un negocio? ¿Es esto cuando Tenemos un negocio? ¿Es esto que se lo puede vender Sin problema, no? Simplemente no ¿Qué quieres comprar? Me compro un arma O algo así Dos quinientos Dos quinientos Es que no me va a parar Bueno ¿La niña esta? Vale, la niña esta Está bien Vale Entonces esto Esto es que tengo Que matar a esta gente Por aquí Pero en serio ¿Quieres que haga esto ahora? Dinero Cinco Oh, no cincuenta Y es que Lo de la Lo de la La opa Vamos a ver Que hay aquí Ah, estos son Ah, son misiones Tengo pagados Sin tomar maíz Para siempre O sea, vas a plantar Ah, pero esto Esto no son misiones No es que Pero no estás Como nosotros You're Oh, no Es больше N- Oh Humble Nah Bueno Berrían Un recuerdo para Abigail Me moría de Catherine Chaval, no tengo ni idea ¿Le puedo dar lo que quiera? Un tomate No sé, ¿qué quieres que te dé? No sé quién es Catherine ¿Me estás contando? No sé, toma un tomate No sé, no sé ¿Pero son estos los monstruos? ¿O esto qué pasa con esto? Ah, demonios abatidos, uno de cinco Ah, pues sí Es la misión Dos de cinco ¿Puedo farmearlo? Vale, este es este bicho Literalmente Dios Madre mía Muy legal esto Vale, ya ha desaparecido Vale, era solo los lugares donde podías cazar al bicho ese Terrible Ya está, esa es la misión Matar a cinco de estos Que ha sido el mismo Madre mía, este juego es arcade para todo Tres anillos Le he callado Déjame en paz Espera Espera Ala A callar Lo único que no te dicen Dónde empiezan las misiones Pero sí Dónde Vamos a guardar Guarda es gratis siempre No te dicen dónde empiezan las misiones Pero te dicen Dónde están Lo único sería Si te marcaran a la señora esta La madre que me parió O sea que sí que hay Esta señora Alucinante No puede ser más arcade esto Vale, no las voy a coger todas Porque total Los iré matando A mi paso Tampoco me tengo que Tampoco me tengo que preocupar Ya se irán muriendo Tampoco me voy a Comer la cabeza Voy tirando Y ya Pues yo que sé Ya los iré cazando Jolín Madre mía No puede ser más arcade este juego El perro este ¿Cuánto aguanta? Aguanta más que el caballero Zurras Fotocurativo refinado Y cáñamo Anda Sabido no estás aquí Así que hay que ver Oh, un boss Cuidado Podría ser Oh, es tan hecho Es tan hecho Cien por cien Mialo Mialo Que edgy es Madre mía Madre mía Te dices Te ha puesto En modo defensivo Si, eso te iba a decir Ese es un brincado Eso te lo has inventado No Vale Eh, ese giro ¿Qué dices? No Uy, no Joder Joder, es que me gana Me gana por simple Fuerza bruta Me pongo un arma más rápida Me gana por simple Fuerza bruta Quiero decir Game over Ha dicho Ha dicho game over El Eh, la brasilarda Las botas detales Quizá Son rápidas O sea, hacen más daño Puta Puta Zangretsu Tú Ese crítico Sigo yo La que te estoy haciendo Eh, colega Ya te has puesto en fuego Ufff, que me hagas eso Ufff, que me hagas eso Ostia Jolín Nada, ni se me No, me niego Jolín Jolín Tío, que burras eres, eh Ufff, que me hagas eso Vale Vaya, era amigo nuestro Me ha gastado como seis pociones Nuestros enemigos son los demonios Y los que están en la ligue con ellos Y yo digo ¿Qué es la diferencia? Los alchemistas eran los gunmanes Los shardbinders, la gun Todos deben ser desmantados En el caso de los alchemistas En el caso de los alchemistas En el caso de los alchemistas Y deben pagar por ello Pero la de la luna no es como ellos Ella está llorando por nosotros A gran riesgo personal Me está llorando el mando Supongo que porque estoy abajo de vida Vale, guardar porciones para voces Ha quedado claro Y me gustan las botas estas Están bastante bien Hacen mucho daño por segundo Y me voy Pero es un normal Si te han dicho que no me mates Don intensito Es más intenso Que un café sin leche Que te disculpas por tu camarada Bueno Y tanto que tenías entonces Pesas lo que tenga con ellos Entonces definitivamente no Bueno, ya lo sabíamos No es una secuela No están conectados los juegos Muy rápido la patada esta Que mira Puedo dar tres antes de dolar el suelo Ha subido el daño Ha subido el nivel Ah mira Este es un tipo de los demonios que hay que cazar Vamos a guardar Ya mira, hemos cazado cuatro de estos Es un poco No sé Un combate un poco pichipichá Pero bueno Segundo boss Tampoco Lo voy a exigir yo Mira la piedra esta Hombre Después de un boss Ahora es cuando me das el poder ¿No? De mover las piedras O de O de mover las piedras O de un doble salto Yo supongo que será de Ah Que bien Esto por qué Gracias Esto por qué Ay que me caigo Ah Me cago en la leche No llego hasta ahí Yo creo que me darán un O sea Full Metroidvania Me dan un dash hacia abajo Yo tengo mucha resistencia Me he ignorado Vale De vuelta Catedrales de The Unfects Esta es otra zona Se ha muerto Pacto crítico Hace un solo golpe Fuertísimo Esta mierda No me la voy a apuntar Quiero decir Paso Paso Olímpicamente Esta cosa está Está mal hecha Esa cosa Que dices Ah Es un señor Un compote dice Una vara protectora Pero se parece gente Es que son señores Y señoras Sabes No pegan nada Con el Que fecha Que fecha está muy bien Porque cada una Queda como Veintipico de vida Ah Esto es un Un blanco Famento Famento No gasta No gasta pm Atajo Es posible Recuperar el estado registrado Mientras atajo El menú Lt Recuperar el menú Recuperar el estado registrado No se No se Bueno Madre mía lo que me está haciendo Que me mata Que me putísimo destroza Claro Quiero decir 60 por golpe Tú Yo que ese bicho No sé No se mata Le quita mucha vida Ah vale Ya no tengo Ahora no tengo Lo de abajo Muy fame los cuadros De gente Oh 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 Que no Que no Que no Que no Te das miedo Tiene vida, ¿eh? Lo que he hecho de aquí No sea ninguna broma No tengo idea de dónde voy Ah, me ha dado otro atajo Ah, no puedo subir aquí Sin doble salto Tu padre Dios Vale Pretty wood Ok, perfecto Mira aquí ¿Dónde voy? Que sea más rápido llegar Yo qué sé, por ahí Para llegar a la verde Jesús bendito Porque por abajo No, por abajo no podríamos entrar Si es que no tengo habilidades nuevas Hasta que no consiga una habilidad nueva Hasta que no tenga un doble salto O alguna historia No tiene sentido Volver atrás O sea, hacer backtracking Porque lo que estoy encontrando Lo que estoy marcando Es que no puedo seguir Es que no puedo seguir No, pues acaso Aquí matando demonios Pero si son los que Esto por ejemplo Un doble salto Aquí Yo creo que me voy a ir directamente Tampoco me voy a... No hace falta ni completar la misión No será tan importante Y desde... La pregunta es ¿Desde aquí a dónde? Supongo que por allí Pasando Zangetsu Habrá más caminos Cuanto 10 Cuanto el perro Tiene mucha vida Bueno, por aquí hay caminos Vamos vernos Por aquí un poco Por aquí no puedo pasar Esto para que sí Espada de Urfer Un ataque 22 Para una espada corta Los primeros ataques físicos Nodachi Jogada Zangreducho No sé Porque estas cosas Albo lo pueden mirar En plan A ver si Te aplican Ah, calla Pero si por arriba No podía ir No hay tantos caminos Entonces Está Pues hay que seguir Por la catedral Y al otro lado Si hay algo Y si no Pues No sé No sé si es mejor La espada esta No quita tanto Este enemigo Al menos Armadura de placas Esta es muy pesada ¿No? Baja la mente La inteligencia Bueno, está bien Si te da armadura No sé Yo voy a seguir Pero Lo veo muy Muy negro esto Joder O sea Lo veo muy negro Porque no Joder Porque no sé Dónde Dónde hay que ir No tengo tantos caminos Es una cosa Dónde hay que ir Perros, eh Dejen de mentira No hay Yes No hay No hay ¡No! Mi ¡No! 유 Si no he aburrido, la cosa esta no se despierta. Parece que no. Si tienes magia, hay muchas combos, muchas cosas que puedes hacer. Nunca estás indefensa del todo. ¿Eso es algo? Parece que será un poder para más adelante también. Anda, si puedo hacer esto. Coño, pues podría haber pasado por el otro lado. Cristo bendito. ¿Tú eres bueno o eres malo? ¿Eres malo? ¿Eres malo? No sé, parece que es un penejota, la verdad. Pensaba que era un gatito penece, NPC. Pero creo que no. Joder. ¿Y este vato? A tu casa. Más que a la de fiesta. Esto es un baile. Pensaba. Tienes gente de a uno. Tienes gente de a dos. Ah, se la pone. Ah, que guay. Bueno, con accesorios se ve, mola. ¿Qué? Un demonio. Espera, soy un buen cero. ¿Qué? Los huesos y los peores todos dicen así. No soy un peor, nunca he pecado a nadie. Bueno, no, 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 pero... Pero las cerdas. Me han mojado para ser un demonio. Es poco viable. Están pegadas en sus manos Sin duda ¿Qué dices? Vamos a cambiar el peinado No ha cambiado ni un poquito, ¿verdad? Ah, bueno, cambia un poco Ah, vale Depende de la saturación que le pongas Francamente, quiero Quiero default, gracias Hombre, puedes hacer cosillas, ¿no? Realmente está bien Pero no me interesa Bueno, vale Tenemos un barbero Pero... ¿Qué no me interesa? Prefiero jugar con el personal que están Más munición Hombre, mira Qué bien Uno de estos Este no Estos en los dos juegos Estos son los peores Aquí son bastante meh Vale Mal rollito No es muy tranquilizador A ver Es que son señores Es que no es Es como gente O sea, no están inspirados Esos cuadros Son gente disfrazada Pero eso parece que son desarrolladores O... O así Tengo muchas pociones Ay Vale Un momento, perdón Pausa Hello, I'm back A continuar Sospechoso Esto va a haber conexión Seguramente Hay una... Parece que hay una junta, ¿no? Como Tío, otro gato de estos Necesito la gracia El bicho este es Como... Es un gato Es que está muchísimo La pelota esta El mazazo Es el mejor Ah, esto conecta aquí Ah, pero no tenemos para abrir Conecta, pero no tenemos para abrir O sea, que en el fondo No conecta Bueno, aún me muero Tengo que pasarme a él Eso es No hay tantos enemigos aquí Vale Yo creo que por ahí arriba O no Pero el ojo este Bueno Que tira Eh Ay, ay, buah 62, chaval Que regostia ¿Dónde aparezco? Buah Vas a ver Vale Creo que ni siquiera hemos hablado Con el barbero Es verdad El perro, eh Que es lo que ha despertado Antes algo dicho ¿Cuándo? Joder Está escondido Lo de menos lo esperas No sé qué es lo que despierta aquel Pero la verdad No quiero saber Muy bien Muy bien Es amarillo Ah, qué bien Ah, vale Y este es amarillo Prici andagas Ahí está puesto Se ha puesto automáticamente Vale Es el primer pasivo que tenemos Hombre, falta de otro Vamos a dejarlo Pero O come Por aquí es que no quepo Ahí no llego No se nos saca el gato Vale Es que me mata Polina Ni que se va a meterlo en el archivo Tan que no se les va a meter No pedo No, si no Decode No puso Poco Ministro ¿Picket ? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo ¿Qué es? ¿Para Pierp Economía Pierp Has Cada NUE Si Qued Ah, ahí te quedas. Barbero. Vamos a hacer la típica. Porque antes no he guardado y esa ha sido mi perdición. ¿Puedo comprar más pociones también? Y preguntarle a este si hemos cumplido alguna misión. Que me ha cumplido una, creo, ¿no? ¡Cristo, bendito! Que más te da mierda, ¿sabes? Tampoco... Vale. Me da con mucha gracia que todo sea por venganza. Si la venganza es lo que mueve a esta persona. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Una señal de la media recibe de Zangetsu. En el templo de la Granja. Necesita a un demonio que lleva un pez en el tributo. Quizá ese demonio es solo el poder que necesitas. ¿Zangetsu tiene la fuerza hercúleo? ¿Cómo se ha logrado cruzar la pared? Él trajo un pequeño dibujo aquí a la parte de un hombre burlado volviendo un gran chasmo. Oh, vamos. ¿Hay algo más que...? ¿Qué quieres vender? ¿Qué quieres vender? ¿Esto es correcto? Gracias. ¿Esto es correcto? Muchas gracias. Gracias. ¿Qué quieres vender? ¿Esto es un plástico? ¿Esto es un plástico? ¿Esto es una plástico? ¿Esto es un plástico? ¿Esto es un plástico? La bufanda dijimos que no, porque era la fábrica de Miriam La iba a dejar Creo que me interese de aquí Poción potente Está bien Contra un boss está bien Es que me gasto todo mi dinero en pociones Al final no compro nada más Pero bueno, no hace falta tampoco No es para hacer alquimia ¿Puedo hacer poción potente? Ah, con 4 pociones se hace una potente Uff, no se yo Hoja del alba Espadón, que pobre de poder del alba Pero si es un espadón Tiros azules, no también saben que golpean mis puertas Podrías hacer estas mierdas Orquía cifrada 8 bits Pues son peores, ¿no? Recordad que con alquimia puedes hacer estas mierdas Estarán aquí las mejores armas No lo parece, porque de momento Cada mismo yo tengo una espada Entonces todo lo que meta menos Que la espada que tengo ahora Peor Y los espadones Ah, vale La moneda de 8 bits es como un cambio Para hacer armas legendarias Que serán referencia a otros juegos O algo así Pero Sí, sí Porque con la moneda de 8 bits Puedo hacer una mierda de estas Sombrero pirata Es un duro vaquero No es seguro Oh, me has emocionado Voy con esto Lentificar Esto lo querían sacrificar Vale Pues nada Lo vamos a dejar aquí Pero yo Hemos avanzado Un poquito Y aún nos quedan Muchas cosas por hacer Y por ver Supongo que la siguiente Me teletransportaré ahí Y de ahí a continuar Pero bueno Está bien A ver Vas avanzando Poco a poco Tiene que haber alguna manera de Abrir aquí Que de momento no la sabemos Así que nada Poco a poco Y a seguir viendo Un saludo Hasta la próxima Adiós